Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña muy emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del patinete eléctrico RCB para adultos. Este scooter eléctrico de alta calidad tiene características y funcionalidades impresionantes que estoy seguro de que les encantarán. Pero antes de entrar en detalles, déjenme contarles un poco sobre mi experiencia personal con este producto. Desde el momento en que abrí la caja, quedé impresionado por el tamaño y la calidad del patinete. Es el tamaño perfecto para mí, con una capacidad de carga máxima de 150 kg, lo que lo hace ideal para personas de diferentes tamaños y pesos. Además, su diseño avanzado y los materiales de alta calidad utilizados en su fabricación le dan un aspecto elegante y duradero. Una de las características más destacadas de este patinete es su función de aplicación. Con la aplicación, puedes personalizar la configuración, ver el kilometraje, la velocidad, la batería y recibir indicaciones en tiempo real. También puedes bloquear el patinete desde la aplicación, lo que brinda una mayor seguridad. Hablemos ahora de la batería y la capacidad de carga. Este patinete eléctrico viene con una batería de 11,4A, lo que le permite alcanzar un kilometraje máximo de 32 kilómetros. Eso es impresionante. Además, el motor sin escobillas de séptima generación de 500W proporciona la potencia necesaria para subir cuestas y mantener una velocidad constante. Otra característica destacada es el sistema avanzado de absorción de impactos. Los amortiguadores delanteros y traseros garantizan una experiencia de conducción cómoda y suave, incluso en terrenos irregulares. A diferencia de otros scooters, este patinete ofrece una absorción de impactos sin precedentes. La pantalla LED de alta calidad y las luces traseras son detalles adicionales que hacen de este patinete una opción segura para conducir de noche. Los frenos duales, con frenos de tambor delanteros y frenos de disco traseros, garantizan una frenada precisa y segura en cualquier situación. Ahora, hablemos de las opiniones de otros usuarios satisfechos. Ángel, un usuario en España, menciona que quedó sorprendido por el tamaño y la fuerza del patinete. Probó el patinete en un recorrido de 10 kilómetros con subidas y consumió solo un 30% de la batería. También destaja la aplicación completa y la buena relación calidad-precio. EDI, otro usuario en España, destaja la calidad del patinete, los buenos materiales utilizados y la potencia más que suficiente. Menciona que la app es un poco simplona, pero la pantalla LCD ofrece información suficiente. Con una autonomía de 30 a 35 kilómetros, considera que es un patinete de alta calidad. José Ángel Marin menciona que compró este patinete para él y luego compró otro para su esposa. Destaja su buen comportamiento en subidas y su construcción robusta y estable. Aunque reconoce que es un patinete pesado, valora su calidad y seguridad al conducirlo. Estos son solo algunos ejemplos de las reseñas positivas que este patinete ha recibido. En general, tiene una valoración media de 4,2 de 5 estrellas, lo que demuestra su calidad y satisfacción de los usuarios. En conclusión, el patinete eléctrico RCB para adultos es una opción increíble para aquellos que buscan un medio de transporte eficiente y divertido. Con su diseño avanzado, características impresionantes y opiniones positivas de usuarios satisfechos, no puedo recomendarlo lo suficiente. Si estás interesado en adquirir este patinete, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo que te llevará a la página de Amazon. Recuerda que al realizar tu compra a través de ese enlace, estarás apoyando mi canal y permitiéndome seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por ver este vídeo de reseña. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.